hola qué tal gamer cómo estás hoy estamos aquí en grandepauto y hoy vamos a iniciar una buena aventura cáncer los santos aquí aparece un cuadro muy bonito no había dado cuenta bueno hoy nos vestimos como unos cholos vean todos unos cholos acabamos nos puse mis aretes, mi gorra, mi cadena, mi reloj, todos los tatuados converse blancos y hoy lo que vamos a ir a hacer es vamos a ir a las partes bajas de los santos cuáles son esas partes bajas de los santos a ver si no mal recuerdo son estas zonas vamos a ir a la casa de los cuando antes era la casa del CJ ahí vamos a ir con el loadrider para que podamos estar como a la onda en la clase de ellos así que vamos a ir vamos con el chino ensayamos el carro y ya no me acuerdo cómo se saltaba con A creo que se saltaba con A, ya no me acuerdo con cuál se saltaba ahora con esto se saltaba con A, ya no me acuerdo con el durch y es el RB tiene tiempo que no utilizo el los loadriders pero aquí estamos dando vuelta con ellos a ver aquí ya somos son las partes de CJ y las partes de Franklin volvemos a irnos a este lado no me acuerdo bien donde estaba su casa de Franklin pero podemos ir de este lado creo que está de este lado, no me acuerdo y vamos a ir a pelear con las bandas vamos a ir a ver cómo se arma el desmadre aquí con estas bandas estamos aquí en la banda de los verdes que aparecen en Franklin pero vean aquí ya están todos los cholos vamos a ir a matar a unos cuantos los quiero prender primero la batiseña se les va a enseñar a los chavos vamos a ver el morado es el que se pone como más loco y están también los amarillos y otros más que están por el norte porque estamos acá nada más a ver vamos a que nos que nos disparen hey mira amigo no, vas a tomar foto orale, orale, vamos a ver que paso que paso que es tu arma a ver mira, mira mira ahí va a sacar su arma ahí va a sacar su arma orale, orale que es tu arma que es tu arma ni las pelas, orale ahí está ya empezó a disparar ya empezó a disparar ya empezó a disparar este chavo ahora vamos a ver de este lado acá también hay unos no, no es de este lado es de este lado vamos a ver de este lado y por aquí también hay unos creo que son unos amarillos de las playas amarillos y todo eso está de este lado que no me recuerdo apenas vamos a ver de este lado aquí vamos con con mi personaje de de Gran Puncta Online a ver, a ver aquí donde está a ver, no me acuerdo a ver a ver ahora nos regresamos y a ver que nos dice a sacar de nuevo la la va a diseñar así nos identificamos aquí a ver no ve a nadie por aquí son unos de reversa aquí hay uno parece que no tendencia a esta banda no ahora vamos a ver ahora vamos con los azules y con los verdes a ver que o sea ya se ponen más locos o que no aquí ahorita no hay muchos morados la banda de los morados vamos a llamar vamos con la banda de los verdes si hay varios verdes hey a ver que pasó que pasó que pasó acá su arma vamos a ver vamos a ver los robos me la pelan todo esta zona me la pelan me la pelan me la pelan también por acá ok vamos a este lado acá hay un parque un parque de basquetbol por aquí estaba por aquí estaba aquí vamos a hacer la señal estos chavos que están ahí vamos a sacar nuestra arma de... esta arma me gusta como suena creo que sí es... vamos a sacar nuestra arma vamos a sacar ¿cuál arma sacamos? vamos a sacar esta arma porque me gusta como suena así que aquí vamos esta es una zona de las zonas bajas aquí ya llegamos como cholos así que... nos sentimos en barrio así que vamos a entrar a esta zona acá hay unas bicis siempre hay bicis estamos en cholos pero ahora no ah no es con nada estaba oprimiendo si estuviera manejando un carro ¿con cuál saltaba? con el NRV aquí vamos acá el caballito caballito acá vamos vamos con nuestros... todos unos cholos ahí vamos a ver nuestros tatuajes vamos vamos a regresar vamos a ver que los maten a ver que tal la arma me robaste el vehículo yo lo pienso es acabar contigo ok a ver si... a ver vamos a... voy a estar ofreciendo una recompensa hay unos cuantos vamos a cambiar la arma vamos a cambiar a... a mano a ver vamos a cambiar la vamos a cambiar a cambiar al molotó desarmado acá a ganar a ganar hay un chitar nada que aquí no... no quiere hacer la bate señales ¿porqué? no, hoy no quiere hacer vamos a subir otra vez otra vez a apagar el arma Ah, ¿cómo se lo pone? Ok Molotov, quizá, ahí está ¿Cómo decirlo así? Me siguen enseñando a la bata señal Ok, ahí hay una persona ¿Dónde están los cholos? ¿Qué me parecen los cholitos? Creo que hay más cholos en la verde ahora Ah, aquí ya están poniendo Venimos creo que en una mala hora, a ver Ahí va a tos ¿Qué pasó? Una pelada Vale, la chava saca su arma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Con casco los malos Cambio de arma, me voy a matar Ah, ni modos Vamos a regresar por estos que mataron Vamos a regresar por todos estos vatos que Que nos mataran Vamos a sacar la arma Con nuestra arma Y ya vamos con nuestra arma Vamos a saltarnos aquí por sus casas Ahí nos fuimos casi a largo Aquí vamos a irnos a sus casas Que llegue la policía también Para que A quitarme más Aquí en la bronca Ni de nadie Bueno, ya todos se fueron a su casa Amigos No, pero es nadie que sale Bueno, vamos a ir con los verdes Vamos a matar a los verdes Ay, me quedé No vale morra Uy, es uno de... Uno que está ahí jugando En modo libre También me vino a matar No sé por qué Pero bueno Vamos a irnos a este lado A ver si no encontramos a alguien más Estamos matando Todos, vamos a matar Todos los chulos que vamos A mí, a esta chola No le decían el cholo Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno atrás Policía No, como quiere ser Que le llegue la policía A ver Me quedan escuchando Otro parkour conmigo aquí Ay, acá es que todo saliera Recarga, recarga Órale, órale Todos vénganse, todos vénganse Voy a ver a los desesperados La policía Tratar de dar un poquito más Para regenerar la vida Miren acá cómo se van a armar Aquí los policías con los cholos Ahí, ya lo vieron Ahí, a ver Vienen a disparar entre ellos mismos Miren todos cómo ellos se van a disparar Ya me está disparando a mí A la policía Si ya hay más Ya no hay más Ya se fueron Nada más quedamos ahí la policía A la policía, la policía Aquí vino atrás de mí Salta de esta casa Oh no Vamos a llevar un pre-fight Me metieron, me metieron Llegamos que escaparme de este lado Uy, cayó otro más Ok, vamos a ver De este lado, de este lado Tenemos uno más Dale Ay, no recargo Un muerto Hay otros más Creo que es de este lado Y listo, ahí está Oh, ya llegó el helicóptero Acá también hay otra bici Como recuerdo Si, acá hay otra bici Vamos a ver esta bici No creo que podremos irnos Pero a ver Salta Oh no No puede ser No me queda acorralar Hay unos policías que no se van a estar A ver, más o menos este lado Acá tengo uno Oh no, ya llegó más policía Ya llegaron más policía Ya tenemos tres estrellas Vamos a ver si es que la mezcla Escaparnos por las calles Con todos unos Choros Vamos a ver Bien Vamos a ver Hay que subirnos al T 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 No te subes Oh, bien Nos subimos al T Vámonos de aquí Vamos a ver Escaparnos de este lado Vamos a ver Vámonos 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 Escapamos Vámonos 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 Para nadie El tren nadie lo para ¿Eh? Vámonos Ahí me estoy En serio Acá vienen las La policía Policía, policía, policía La policía de los Estados Unidos Ok, ya entramos a un túnel Y ya Ya las pelaron Las policías Me quedé Ahí vieron Que me pegué Con el mismo La parte de arriba De acá Bueno No, muerte Ya Lo pegué el tren Bueno Bueno Hasta aquí les dejo Este gameplay Espero que les haya gustado A todos Y nos vemos En otra aventura más En Grand Theft Auto A ver que Que otra aventura Podemos hacer después Y acá estamos Como cholos Así que Un saludo Y hasta la próxima Adiós